Ya te dije que no sé nada. Por favor, Raquel, dígame la verdad. Pero, ¿por qué es tan importante para ti saber la historia de una persona que ya está muerta? Es que usted no comprende. Mi amiga fue lo único que tuve en la vida. Lo único. Y ella murió sin saber nada. No sé, pero ya está muerta. ¿Para qué sigues buscando en el pasado? ¿A quién le va a servir eso? A mí. Y a ella sí es que puede vernos de algún lugar. Por favor, trate de entenderme. Suponga que es su mejor amiga, casi su hermana. Se haya torturado toda la vida por saber quién es. Y solo tenía por historia un diamante a Rosa. Y de pronto usted, su mejor amiga, tiene la oportunidad de conocer la verdad. ¿No haría lo imposible por descubrirla? ¿Y para qué? De todas formas ya no está. Por favor. Si no lo hace por mi amiga muerta, hágalo por mí. Se lo pido de verdad. Está bien. Como quieras. Te voy a contar la historia de tu amiga y del diamante a Rosa. No estaría mal de amor. ¡Gracias por ver el video!